bueno cuando yo llegué aquí a australia vine con un curso que era advanced diploma in leadership and management porque bueno quería un poco conocer este mundo anglosajón la forma de gestionar empresas que te puede valer en cualquier aspecto ya sea un restaurante cualquier otra empresa entonces fue un curso de un año que estuvo bien aprendí bastantes conceptos lo saqué y de ahí di el siguiente paso que es en el que me encuentro ahora que es un curso de el advanced diploma in commercial cookering and hospitality management aquí me estoy dedicando es a sacar una cualificación australiana que ya tengo de españa esto me está sirviendo para aprender lo que es normativa de australia aplicado al mundo de la cocina un poco los procesos que funcionan aquí etcétera y bien en ello estamos en cocina siempre se aprenden cosas pero bueno lo que vas a absorber no es lo mismo como si te animas a venir a australia a estudiar cocina a nivel mundo restauración cocinero chef hay mucha oportunidad aquí hay una gran demanda así que anima a cualquiera que venga y ahí sí va a aprender ahí sí que van a aprender un montón de cosas porque el mundo de la cocina es muy amplio desde normativa técnicas de cocina formas de gestionar una cocina sí que lo van a aprender y luego van a tener bastantes oportunidades de ponerlo en práctica entonces a quien tenga un pequeño gusto por la cocina y quiera desarrollar una buena carrera y plena de oportunidades sí que le aconsejo que venga aquí creo que es uno de los entornos ahora mismo más favorables para ser un buen cocinero